Quiero, mira, quiero que quede esto registrado. La idea es que traigamos los libros que nos habían impactado, ¿no? De la edición de Coso. Y entonces, yo cuando busqué en mi biblioteca, tengo algunos. Algunitos nomás. Y traje el que me impactó. Y la Tana también tiene... Te ganó por goleada, te digo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y hay varios que no ha traído. No, hay muchos que no ha traído. Yo no llego... Si la consigna era, hay que traer los que nos impactaron de este año. Yo traje uno, dos. Y después dije, bueno, de los cuatro que tengo en casa, en total, de los cuatro que tengo, se llevo uno. Yo debo tener como 20 en casa. Así está el país. Así está el país con la división. Me han sido regalados. Algunos tan tan y otros tan tan. Me han sido regalados por... Tan poco equitativo. No fue regalado. Patricia no está para defenderse. Se los robás. Se los manoteás y los agarrás. Y a ella le da vergüenza. Decir que no. Decir, claro. Escucha una cosa. Pero que a otra. Cuando Patri trae, ¿no trae para todo el equipo? No, a veces trae uno. Trae uno y está bien. Pero para distribuir entre todos. Se supone que si una vez te toca a vos, otra vez le toca a Tano, otra vez le toca a Tano. Siempre le toca a Tano. Porque yo tengo menos. ¿Y qué tiene que...? No importa si se lee o no se lee. Somos todos lectores en esta mesa. Claro, suena que a vos no te lo llevas porque no lectoras. Las dos cosas. Ocho publicaciones tuvo este año para... Hermoso. No, y algo que te quería decir, Vicky. Acá hay muchos libros porque en realidad lo que hice no fue la tarea como correspondía. Así, ahí encima... Yo me la tiro de prolija y mirá. No, yo trajo lo que trajo lo que le gustó, no era lo de este año. ¿Qué cosa? Del 2020, del 2021, del 2022. Tanto de la colección Rosa de los Vientos como de la colección Nordeca. Bueno, antes de entrar en lo que te gustó, si te parece te cuento un poco. Este año tuvimos en Poesía, en Editorial para Brava, Coser para Otros, de Pedro Flores. Después de Groenlandia, de Lucas Duarte, Las Razones del Arminio, de Néstor Fenoglio, que estuvo con nosotros acá compartiendo una entrevista. Ese sí lo tengo, ahí me encanta. Y Los Cuerpos Nacieron para Luchar, de Juan Pablo Bagniarol. La edición de Poesía Reunida, de Rosita Escalada Salvo. El Pulso Secreto de las Cosas, de Javier Núñez, en Narrativa, Los Carneantes. Y Mala Suerte, Seando Solo, de Rogelio Laniz. Un montón. Un montón. Pocas editoriales son las que se pueden dar al lujo de decir que pueden estar publicando un libro al mes. Está publicando. Un libro al mes. Un trabajo impresionante. De aquí, del litoral, con escritores absolutamente noes. Qué lindo eso. Hermoso. Qué lindo. Bueno, yo quiero decir que del 2020 me encantó este libro. ¿De qué se trata, Tana? Yo le voy a... Vamos a hacer una entrevista a la Tana, ¿querés? No, no, no. Son dos cuentos largos de Susana Ibáñez. Mientras vense afuera a la sombra. Ah, pero dos cuentos maravillosos. Yo no quiero espolear ni quiero anticiparme, pero son dos cuentos. Sí. Largos. Mirá, se viene diciembre. Interesantísimos. Viene diciembre. Diciembre lo ideal que tiene es uno descansa y también habitualmente mientras... Ah, yo no soy de las que toma sol. Esa es la novela, ese son los dos cuentos. No, claro, esa. Agarra el que no era. Este es el de los dos cuentos. Bien. No, no, lo que estoy pensando... Vieron que hay lecturas pileteras, hay lecturas que son de verano y hay lecturas que son de fogón, de invierno. Bueno, ¿cuál sería una lectura piletera, la de su siesta? Todas. Sí. Todas. Yo soy fanático de Palabraba y bueno... Ya es a todos o... No, todas. Te juro que es por tu bien, son dos cuentos maravillosos de Susana Ibáñez. Sí. Muy... Donde el cinismo es fundamental, te quedan lindas las trenzas, historia de vida. Patricia es una historia de vida. El mundo sin mamá. Bueno, no es para leer en cualquier situación. No. No, pero sí es un excelente recorte, una excelente recorrida del proceso... El duelo. ...cuando uno está... De las pérdidas. De las pérdidas. Sí, pero aparte lo que plantea el mundo sin mamá es fundamentalmente ese último tiempo. Que no está la pérdida, pero que sabés que llega. Pero que sabés que llega. Mira, claro. Y que es doloroso todo. El día a día que es doloroso saber la pérdida, que es doloroso saber que se está perdiendo el deterioro y demás. Sí. Bien, Los Carneantes, me pareció hermosísimo. Los Carneantes de Rosso... De Franco Rosso. De Franquito Rosso. Un excelente libro, le hicimos una nota online. Sí. Sí, para mí está dentro de lo mejor de este año, Los Carneantes. Sí. Los cuerpos nacieron para luchar, me gustó mucho. Norlich. Juan Pablo Bañarol. No puedo opinar ahí. Lo recomiendo, no voy a decirles más que esto. Y la parte de atrás, aunque sea para contar, para la promesa, digamos. Para la promesa. Ay, bueno. Los cuerpos nacieron para luchar. Y cerramos ya. Es un título que recupera conscientemente la fuerza de un mandato. Entre líneas se escucha y sobrevivirá el más fuerte. Juan Pablo sabe que los poemas por sí mismos harán justicia. No digo nada. Todos estos y muchísimos textos más de Editorial Palabrava los pueden encontrar en Espacio Toda, obviamente. Santiago del Estero 3166, Mercado Norte. Y se dejaron las dos, La Frutillita del Postre, que es el primero de esta nueva colección de Editorial Palabrava. Exacto, que es Mala Suerte si ando solo. Maravillosa historia. De Rogelio Alanis. De Rogelio Alanis. Con una propuesta gráfica novedosa dentro de la misma editorial, lo cual también lo transforma en una cosa mágica. ¿Tenés algo ahí para leer? Sí, leo cortito, así, para ir despidiéndonos, ¿no es cierto? En este fragmento pequeño, para, no, esta costumbre que tenemos de leer un ratito. Dice, en Mala Suerte que ando solo, Rogelio Alanis, no les voy a decir dónde vivo porque a nadie le importa. E incluso a algunos, por razones de seguridad, no les convendría saberlo. Imaginen un lugar con algunos cerros en el horizonte, algunos árboles, cantos de pájaro y casas con tejas. Con lo que les digo alcanza para sugerirles que estoy lejos de los lugares en los que habitualmente me moví. Un hombre de la noche. Hermoso. Bien. Pasá para allá, si te queda alguno que no tengas. Tienes todos, están a... Tengo a todos. Y los agarra porque tiene miedo de ser los robados. Son capaces de... Mirá. Sí. Ah, mirá cómo proyectan nosotros. Desconfiada, viste, ¿por qué? Sí, usted está proyectando. Porque piensa que es todo como ella, que todos son más iguales. Esto fue... Un cariño enorme a Patricia Severín, nos estaremos viendo pronto y la esperamos prontito también por acá. ¿Vamos a seguir leyendo? Ay, qué lindo.